Música Amigos de Viña del Mar, yo estoy aquí, soy Emanuel donando muchísima música, un beso enorme, que estén muy contentos y que la pasemos muy bien, diviértanse. Emanuel, es importantísimo este momento en día. Mi hijo mayor, lo puse Emanuel. Música Era una caniosa, nunca le se vea mujer. En esta Quinta Vergara repleta de lo maldísimo dejo a el ídolo, al mexicano, Emanuel. Emanuel. Ya estamos de regreso aquí, en la Quinta Vergara. Este es el festival de los festivales, en vivo y en directo, a través de las pantallas de Chile Misión. Y para todo Hispanoamérica, a través de la potente señal de HTV, y también estamos en TNT. Llegó el momento, entonces. Sí. Porque está aquí, a pasos de este escenario, este ícono de la música latina. Un hombre que regresa después de 15 años a pararse sobre la Quinta Vergara. Viene a conquistarlas a todas. Un artista que ha cruzado generaciones con sus canciones. Un artista con estilo propio. Sí, un galán. ¿Cuántas canciones podemos corear junto a él? Aquí veo un cartel que dice, aquí está tu bella señora. Aquí está su bella señora. Señor director, por favor, en las pantallas. Carteles de Emanuel. Levanten, alcen sus carteles. ¿Dónde están las fanáticas? Queremos leerlos. Ahí está. Emanuel, te amo. Saludos desde Tiltil, Ovalle. Veamos ahí, Quillota. Emanuel, te amo. Y todo ese cariño se prepara aquí junto a la Quinta Vergara. Junto a estas mujeres, Rafa. Así es. La Quinta Vergara. Se prepara entonces para recibir a un grande que nos va a regalar un recorrido musical por toda su carrera. Estamos listos. Aquí está... ¡Emanuel! ¡Sí, señor! 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 ¡No, por lo, por lo, por trabajo! ¡No, por lo, por lo, por trabajo! ¡Losos! ¡Losos, los palazos! ¡Losos! ¡Losos, los palazos! Tía bonita, corazón de melao Tía bonita, corazón, corazón Tía bonita, corazón de melao Tía bonita, corazón, corazón ¡Losos! ¡Los, los palazos! ¡Losos! ¡Los, los palazos! ¡Losos! ¡Los, los palazos! ¡Losos! ¡Los, los palazos! ¡Los, los palazos! ¡Los! ¡Los, los palazos! ¡Los, los palazos! ¡Los, los palazos! Corazón de Melao, 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 Ay Corazón de Melao, Melao, Melao Mira la morena que me tiene agorotado, soy una gata y baila como un trompo en medio No hay más que mirarla ya te sientes atrapado, mira yo me vuelvo loco Corazón de Melao, 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 Ay Corazón de Melao, Melao Corazón de Melao, 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 Melao Suelta la cintura si me quiere enamorar, deja que las hondjes se te mezcle con chacha Dina, no te quiero con limón y sin mezclar, mira que me vuelvo loco ¡Ay, corazón, σου me lavo! ¡Corazón! ¡Ay, corazón, corazón! ¡Corazón! ¡Ay, corazón, corazón! Si me aprieta el pecho y le saco provecho a esta forma loca de bajarme de leche No sé si quisieras que por ti yo fuera una fiera en serio Que se mete donde quiera y me voy volviendo loco, 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 loco Corazón de melado, corazón de melado Corazón de melado, corazón de melado A bailo con un loco en tu cintura deslocao, sorbo de tu boca el veneno regalado Una telaraña de tu cuerpo me has echado, mira yo me juego todo Te escabulles a mi lado, subo por tu pecho y sin alito Quiero tu cintura pero todo se aborra, mira yo me vuelvo loco Oh, 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 oh oh, 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 Mela, Mela, Mela Mela, Mela, Mela Mela, Mela Mela, Mela Mela, Mela Y el número telefónico No sé cuántas veces, no sé cuántas no Me diluyo en un terro romántico Pero nada pasa si no escucho tu voz Por el torreper en verano Por el torreper en verano Por el torreper en verano ¡Viña! Quisiera que estés conmigo en la noche tibia de mi verano Gritaré entre mucha gente como filósofo que te extrañe Si nadie te me parece es que multiplico lo que te hay Te juego cada segundo con tus caricias entre mis manos ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Viña! ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! Tengo muchas otras cosas de ti que no se pueden borrar No te puedes ir No debes volar No debes caer Ni la soledad No te puedes ir No debes volar No debes caer Ni la soledad Tengo una flor de pesares Tengo un suspiro que me hace Tengo un beso de ti sin usar Tengo tu respirar Tengo un lugar a mi entro para tu corazón Tengo una tercera luz Tengo tu cama Tengo algo más allá Tengo muchas otras cosas de ti que no se pueden borrar No te puedes ir No debes volar No debes caer Ni la soledad No te puedes ir No debes volar No debes caer 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 No te puedes ir No te puedes ir No debes volar Poneces caer en mí a la soledad, a la soledad. Ha pasado mucho tiempo, mucho tiempo, desde que te dejé jugando en la Alameda. Ha pasado mucho tiempo, mucho tiempo, desde que yo besé tus labios a la fuerza. Mira que lo he recibido sin sabores y desaires, mira que hasta te he visto de otros brazos por tu calle. Y a comprender que nunca serás mía, debía de una vez borrarte de mi vida. Aunque le busque un nuevo amor, cada día, cada día. Porque este terco corazón se empeña, se empeña en ir tan solo para ti. Aunque tú me harás caso, aunque tú me harás caso. Oh, 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 oh. Sé que aprovechas mi ausencia para dar con la forma de encontrarte con ella. Sé que al volver yo a la espalda, tú la miras con ganas y deseos de tenerla. Sé que al volver yo a la espalda, tú la miras con ganas y deseos de tenerla. Sé que al volver yo a la espalda, tú la miras con ganas y deseos de tenerla. Sé que al volver yo a ir más en ganas y deseos de tenerla. Sé que al volver yo a la espalda, tú la miras con ganas y deseos de tenerla. Sé que al volver de la espalda, tú la miras con ganas y deseos de tenerla. No olvides que soy de lo viejo Y que cuando más se oye vuelto Me causas tristeza, me das compasión Me das condenar Tú, amigo, tú Tú, amigo, tú Tú, amigo, tú Quiero dormir profundamente Y no despertar llorando Con la pena de no verte Quiero dormir cansado Y no despertar jamás Que ya no dormir eternamente Porque estoy enamorado Ese amor no me comprende Durmiendo, vivir, durmiendo Soñando, vivir, soñando Hasta que tú regreses Y te entrepes en mis brazos Prefiero vivir durmiendo No quiero vivir llorando Hasta que tú comprendas Que yo sigo enamorado Quiero dormir cansado Para no pensar en ti Quiero dormir profundamente Y no despertar llorando Con la pena de no verte Con la pena de no verte Quiero dormir cansado Y no despertar llorando Y no despertar jamás Y no despertar jamás Quiero dormir eternamente Porque estoy enamorado Porque estoy enamorado Y ese amor no me comprende Durmiendo, vivir, durmiendo Soñando, vivir, soñando Hasta que tú regreses Y te entrepes en mis brazos Prefiero vivir durmiendo No quiero vivir llorando Hasta que tú comprendas Que yo sigo enamorado Durmiendo, vivir, durmiendo No, 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 no Yo tendría mi vida siena Había dicho en cualquier rincón Siempre estaba mi alma abierta Pues si ella pedía a mí, yo tenía mis manos buenas y vacías delante con vos Pero busqué por donde sea, ni bien lo que se llevó Detenerla ya, que es una ladrona, detenerla ya Detenerla ya, que es una ladrona, detenerla Que se ha robado el sueño de mis ojos y me ha dejado noches que no acaban Que se ha llevado de mi vida todo, por no dejar no me ha dejado nada Que se ha robado el sueño de mis ojos y me ha dejado noches que no acaban Que se ha llevado de mi vida todo, por no dejar no me ha dejado nada Detenerla ya, que es una ladrona, detenerla ya Detenerla ya, que es una ladrona, detenerla ya ¡Gracias! 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 ¿Quién duerme con este recibimiento? Gracias Chile, maravilloso. Gracias Chile de mi corazón. Gracias chilenos todos por tantos años de romance. Tantos años de sentirlos. De que caminan por mi mente, por mis canciones. Gracias por la pasión. Gracias, pueblo chileno, por tanto amor que le dan a los artistas. Habrán escuchado en la televisión que voy a presentarles canciones nuevas y el disco nuevo y todo esto. Y la verdad que solamente les voy a cantar una canción nueva para que no se aburran. Porque como dije en la televisión, uno paga el boleto para cantar las canciones de su artista. Y no que el artista salga aquí a cantarles 16 canciones y todos nos ponemos a pensar. Oye, ¿y dónde vas a cenar esta noche? ¿Y qué vas a hacer mañana? ¿Y qué guapa estás? También qué guapa estás, pero cantando. Entonces esta canción se llama Ella, que es la canción de lanzamiento de mi nuevo disco que se llama Inédito. Y que yo espero que este Inédito esté en el corazón de todos ustedes y que deje de ser Inédito. Así que con todo cariño a ella. Vámonos. Ella en cada mirada, ella es todo y es nada. Siempre es ella, ella sabe todo de mí. Ella es más que un momento, un suspiro en el viento. Siempre es ella, hace lo que quiere de mí. Es tan terrenal, pura y letal, me vuelve un criminal. Es tan terrenal, es tan terrenal, es tan terrenal, es tan terrenal. Es tan terrenal, por lo que quiere de mí. Y es como ella, siempre ella Ella vive la vida con su instinto suicida Ella como si me fuera a morir Ella es más que un momento, un suspiro en el viento Siempre es ella, la que quiero amar hasta el fin Es tan terrenal, pura y letal Me vuelve un criminal Ella inmortal, tan natural Ni hay de nadie más Ella, una diosa, un piel de mujer Que me hace caer Ella, tan celosa Criminal, tan fiel Me hace mal y bien Soy ella Siempre ella Ella es tan terrenal, pura y letal Me vuelve un criminal Ella inmortal, tan natural Ni hay de nadie más Ella, ella, criminal también Ella, una diosa, un piel de mujer Que me hace caer Solo ella Siempre ella Ella, una diosa, un piel de mujer Nueva Ella, una diosa, un piel de mujer Ella, una diosa, un piel de mujer Ella, ella, ella ¿Cómo se llama? Ahí arriba Ella, ella, ella Ella, ella, ella ¡Suscríbete al canal! ¡Siguen las palmas, eh! ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! 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 solo. Hoy cuando salga a la calle no va a notar nadie que lloró. Si el mundo da una vuelta y pasas por aquí. No te extraño encontrarme desecho que va a ser de mí. Como tú yo también soy humano y no quiero estar solo. Solo, solo, solo. Solo, solo. Solo, solo, solo. Tan solo. Quiero decirte tan solo, que aunque me encuentre tan solo, cuando salgo a la calle no va a notar nadie que lloró. Y aunque el dolor es espeso, se diluirá con un beso que me desmuestre que tú no eres mucho más que eso. Tan solo. Y si el mundo da otra vuelta y te devuelve aquí. No te extraño encontrarme de espaldas de alguien frente a mí. Como tú yo también soy humano y no quiero estar solo. Solo, solo, solo. Solo, solo, solo. Solo, solo, solo. Solo, solo, solo. Solo, solo. Solo, 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 solo. Solo, solo, solo 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 Solo, 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 solo Gracias Gracias papá Gracias, muchísimas gracias Dios los bendiga ¡Viva! ¡Viva! Amor Silbaré como silba un jilguero en el día Borraré todas tus pesadillas Y en tu boca me refugiaré Buscaré tierra nueva en el campo Le rezaré un santo al atardecer Nadaré mar adentro en tu milla Y de una costilla te haré mi mujer Crecí de piel, girasoles De tu vientre nació mi motivo Sentirme vivo Voy a ser El que siempre te amara El que cuide de ti cada paso El que ponga sabor a tu lado Silbaré La canción del recuerdo en el día En la noche te haré maravilla Para verte dormida en mi piel Buscaré tierra nueva en el campo Le rezaré un santo al atardecer Nadaré mar adentro en tu milla Y de una costilla te haré mi mujer Ante si de tu piel, girasoles De tu vientre nació mi motivo Sentirme vivo Sentirme vivo Sentirme vivo Sentirme vivo Sentirme vivo Sentirme vivo En la noche te haré maravilla Buscaré tierra nueva en el campo Le rezaré un santo al atardecer Nadaré mar adentro en tu milla Y de una costilla te haré mi mujer Crescido es tu fiel corazón, tu fiel ha salvado mi motivo Sentirme vivo, sentirme vivo 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 Estaré rezado para sentirme vivo Sentirme vivo Sentirme vivo Sentirme vivo Quinta, Vergara Brita Chivelito Gracias Gracias Chivel Gracias Chivel Gracias Chivel Chile no duerme, Hispanoamérica tampoco porque se siente más viva que nunca la Quinta Vergara con el flamante y extraordinario regreso de Emanuel Toda la energía, todos los recuerdos canciones que tienen vuelo alto este artista mexicano que se presentó sobre la Quinta Vergara Viña lo quiere Latinoamérica lo recuerda Nosotros lo necesitábamos sobre este escenario, ¿no? Aquí está Emanuel Una energía llena de éxitos Nos regalaste intimidad con tu hijo Viña es parte de tu historia y estamos felices de poder tenerte esta noche Gracias Gracias, muchísimas gracias Pues uno se pone a cantar Y la Quinta Vergara tengo que decirte, Emanuel, que también canta Y canta bonito Y canta fuerte Uno se pone a cantar Uno se pone a cantar aquí en Chile y se le llena el corazón a uno de chilenos De guasos, de cueca ¡Eso! Escucha a Emanuel a la Quinta Vergara Gracias En Viña del Mar hay gaviota de plata para el gran Emanuel Queremos seguir escuchando tus éxitos Queremos seguir coreando tus canciones Dejamos sobre el escenario de la Quinta Vergara a Emanuel ¿Qué es lo que gritan? A ver ¿Qué? ¿Qué cosa? Esa es la pasión Esa es la energía chilena, Emanuel Porque esta noche no solamente te llevas el corazón de esa bella señora te llevas gaviota de oro Gracias Gracias A ti Más canciones Más éxitos Sí Más Emanuel en Viña 2015 Gracias ¿Quieren que siga cantando? Sí Este Las voy a dejar aquí ¿Por qué me las quieres quitar? Ah Permítanme Voy a dejar a mis gaviotas aquí atrás no se me vayan a salir volando Vamos, muchachos Dale Dale No sé quién es, no puedes saber mis pies Así como la ranza, la flauta de alguien Para perderla después No quiero hablar de este tema Pero no hay un problema Ella siempre es portada, toda plana Cada mañana en el diario de mis penas Me entiende, tan se abrió Se enciende, lo que sea Se evapora, lo que sea, lo que sea, lo que sea Se enciende, lo que sea, lo que sea Lo que sea, lo que sea, lo que sea Escucho cuando al vio Sus hijos dicen que no Y luego me contradicen por placer Por placer El día me rumbo, yo ya dejé atrás de vender No es tan para jugar, no me va trastornar No es tan para jugar, no me va trastornar No es tan para jugar, no me va trastornar No es tan para jugar, no me va trastornar Y siempre está como más Que se nos trae todo mal 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 Chega de humo Chega de humo La cuarta luna, era una cuerda de prisioneros Caminando, se llevó a raíz de un tren viejo Tenía los pies desagradados, y las manos, y las manos Y las manos en sus cuales, pero no voy a hablar El cielo es tan sereno, y no hay bastantes fronteros El cielo y la luna, salió todo ese amor Dejo que desiguales, que no es lo que no se me parecía Se secaron las risas, se fundieron las luces y comenzó el infierno La gente iba a ser raza, porque por una noche, regresó el infierno La cuarta luna, salió todo ese amor La segunda luna, el pánico siembra entre los gitales La cuarta luna, salió todo ese amor 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 Salvo volando por la ventana, reloj del mañana. 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 Así cerramos esta noche maravillosa con el aplauso extraordinario para el gran Emanuel. Con la quinta vergara llena nos despedimos de esta tercera jornada del Festival de los Festivales Viña 2015. Nos vemos mañana. Buenas noches. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Allá arriba Dios nos acompaña No se olviden de Dios Gracias No se olviden de Dios Dios nos acompaña Dios nos acompaña Dios nos acompaña Dios nos acompaña Es la fuerza de la luz Aquí nace la ilusión En una canción Todo puede ser mejor En viña del mar En viña del mar Es la fuerza de la luz En viña del mar Es la fuerza de la luz